¿Qué es el Congreso Internacional de Artes en Cruces? Hay muchos otros nombres más importantes para recibirlo, pero he tenido la responsabilidad de gestionar desde la carrera que esta cuarta edición sea posible y quiero señalar que este Congreso ya lleva 10 años. En las dos primeras ediciones el Congreso se realizaba cada dos años y en las últimas dos ediciones donde me tocó la responsabilidad cada tres años que se viene realizando. Para mí es importante que este recorrido que ha hecho este Congreso Internacional de Artes en Cruces, digo, creo que es importante porque se han modificado también muchos elementos en la historia del país en los últimos 10 años, ligados también a las transformaciones que tienen los campos epistemológicos, los problemas de reflexión sobre la investigación, sobre la docencia, sobre los planteos de gestión también en el espacio de la cultura. Y muchos de estos aspectos van a ser tratados en este Congreso Internacional de Artes en Cruces. Cuando nosotros comenzamos a diseñar el año pasado este Congreso para realizarlo en esta fecha de abril, y aquí quiero señalar algo, me anticipo mínimamente, este Congreso se realizó en los años anteriores, en el mes de agosto. Este año lo hemos cambiado al mes de abril porque en el mes de noviembre vamos a estar festejando, haciendo un gran Congreso Internacional, de esto se va a referir seguramente la decana, ligado a los 120 años de la Facultad de Filosofía y Letras. Por ese motivo, como caso excepcional, lo estamos presentando en este mes de abril. También este Congreso originariamente iba a tener, además de esta sede del Paco Urondo, otra sede que era el Centro Cultural Néstor Kirchner, aquí a escasos 100 metros. El año pasado se había firmado un convenio que firmó en su momento la Ministra de Cultura con distintas universidades públicas para la realización de determinadas actividades, y también lo firmó con la Facultad de Filosofía y Letras. La primera actividad que nosotros teníamos programada para este año 2016 era, justamente en esta fecha, hacer la apertura en el Centro Cultural Néstor Kirchner. La realidad se ha transformado, y hoy la estamos haciendo en este, que también iba a ser nuestro espacio, porque este es un lugar que hemos recuperado, que es importantísimo para nosotros, nuestro Centro Cultural Paco Urondo. Un centro que por el otro lado también está cobijando hoy a muchas personalidades en el campo de la cultura, profesionales, trabajadores del campo de la cultura, que están atravesando determinados momentos críticos. Y esto también es importante señalarlo. Nosotros tenemos algunos de los investigadores, algunos de los docentes que forman parte de nuestra Facultad, que han perdido también su trabajo recientemente. Algunos de esos en el... Y venían trabajando desde hacía muchísimos años, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional. Trabajos que tienen que ver con la investigación en el campo de la música, de las artes visuales, trabajos que se venían haciendo en la digitalización, porque también esto es importante indicarlo. Muchas veces fue necesario incorporar nuevos equipos de trabajo porque cambiaron los modos con los cuales se trabajaban las disciplinas. Y eso nadie lo dice. Y creo que ese va a ser también uno de los ejes que va a atravesar este Congreso. Cuando se habla del lugar de la gestión pública, que va a ser la mesa inmediatamente posterior, o el lugar de la investigación en las políticas patrimoniales. Digo, punto que me parece que también va a atravesar este Congreso de antes. Por otra parte, agradecer, como corresponde, y sobre todo en este caso muy especialmente, que si bien no hemos contado con el Centro Cultural Néstor Kirchner, hemos tenido la posibilidad de esto que nos pedía y nos pide la gestión, esto que a veces se nombra la gestión, la gestión para cuestionar. Pero está bueno porque hay un lugar donde hay que gestionar el espacio de la facultad. Hay que gestionar el ámbito de la universidad. Hay que gestionar las instancias departamentales. Se gestiona también desde cada trabajo de cátedra, de cada grupo de investigación. Entonces creo que hay que valorizar la palabra justamente gestión. Y yo en eso sí me hago cargo. Yo soy un hombre que gestiono. Y a mí me interesa la gestión. Entonces le doy el valor importante que tiene esa palabra. Muchas de las cosas que hoy están ocurriendo y estamos haciendo es porque hay una gestión. Y esa gestión me refiero al trabajo que hace la decana, los secretarios, los distintos secretarios que también posibilitan, como la Secretaría de Investigación, la Secretaría de Postgrado. La Secretaría General hoy debería estar sentado acá, pero está con un problema de salud. Jorge Gugliota, el secretario general, del cual además depende este espacio del Centro Cultural Pacurondo y también remite a este lugar de hablar de la gestión. Y cuando decía esto que la gestión nos solicita, esta idea de ir trabajando no de manera separada entre las carreras y sobre todo a veces a distancia que hay entre los institutos de investigación. Un espacio que tiene que ver con la transferencia, como es el Pacurondo, o un espacio de la carrera de grado, como es Arte. Y si bien nos encontramos con esta situación de no poderlo hacerlo en el Kirchner, esto nos habilitó que trabajáramos de manera en conjunta, importante, el Centro Cultural Pacurondo, la Carrera de Arte, los tres institutos que están ligados a la Carrera de Arte. Entonces quiero agradecer especialmente a los directores de esos institutos, o a los secretarios académicos que se están haciendo cargo, en algunos casos, de la dirección. Y esto también es importante señalarlo. Nosotros el año pasado, por concurso, fue designado el doctor Jorge Duati como director del Instituto de Arte del Espectáculo. Se ha llevado hace muy poquito tiempo el concurso y todavía estamos esperando el dictamen del Instituto Pairó. Y seguramente este año se va a concursar también la dirección del Instituto de Arte Latinoamericano de Arte Argentino. Digo, esto también son elementos que remiten a la gestión. Y esto está bueno para tenerlo en cuenta porque es lo que ha permitido que trabajáramos y que tengamos como sede de este Congreso, además de este espacio del Pacurondo, los tres institutos aquí en 25 de mayo. Es decir, también poner en valor todo lo que significa la investigación que se hace muchas veces desde aquí y donde a veces se lee que desde aquí está lejos cuán, como cuán también le que está. Pero nosotros nos hemos trasladado a este espacio del 25 de mayo durante estos cuatro días. También agradecer a la Casa de Santa Cruz, que está aquí a escasos 30 metros, que nos permitió contar con su auditorio para parte de este Congreso. Buscamos que todo quedara concentrado inicialmente en una manzana. Fueron muchísimas las ponencias que se presentaron, algunas quedaron afuera, otras incorporaron, han superado más de 300 los trabajos que forman parte del Congreso, con lo cual eso nos demandó armar una estructura para que pudieran armarse las diferentes mesas de trabajo, las mesas de ponencia, los coloquios, las distintas actividades presentadas. Entonces, también agradecer a los responsables, a la dirección del Centro Cultural de la Cooperación, que hace muy poquitas semanas, frente a la realidad que nos encontramos, salimos a solicitarle su colaboración. Y como lo vino haciendo también, debo decir, ellos están desde el primer Congreso de Artes en Cruces, inmediatamente nos dijeron que sí, y también contamos con ese espacio. Y también en esto de establecer los diálogos con otros institutos que no fueran necesariamente de arte, también colaboró y está colaborando de una manera importante el Instituto Rabignani. Entonces, también lo quiero señalar porque también es una de las sedes que tiene este Congreso Internacional de Artes en Cruces. Entonces, quería agradecer a todos ellos, agradecer a los equipos, a los estudiantes que se han sumado en este trabajo, donde van a ser los responsables de encargarse de la logística de cada uno de los espacios, a los graduados que también participan, a la Junta Departamental que trabajó especialmente para que todo esto se pudiese llevar a cabo. Y quiero señalar sobre todo, porque a veces recae, que dicen, muchos vienen y me saludan, tal vez porque soy más grande, más viejo, más experiencia, en algunas cosas piensan, que viene y dice, Ricardo, qué bueno es, total, qué bueno que salió. Este Congreso, y esto lo quiero señalar de manera clara, quien se lo puso sobre sus espaldas, que trabajó con un equipo de jóvenes graduadas, es la Secretaria Académica del Departamento, es Patricia Sapkus, es decir, todo lo bueno que tiene este Congreso se ve a Patricia. Algunos problemas que pueden llegar a tener, porque a lo mejor no estuve atento yo con mi experiencia, eso es responsabilidad mía. Pero digo, yo quiero esto indicable especialmente. Patricia trabajó muchísimo en el armado de este Congreso también, creo como responsable que es también de la maestría, como Secretaria Académica de la Maestría de Gestión Cultural que tiene la facultad. Entonces también dije, bueno, es un trabajo de práctica ya que está en la maestría, también lo voy a decir, pero quiero señalar esto. Por otro lado, decir que el profesor Mancuso no está presente hoy, porque estaba como responsable en un concurso en el interior del país y va a estar en el cierre. Ahora van a venir todas las mesas de trabajo, ahora antes de esta presentación que quería hacer, agradeciendo, agradeciendo a todos los equipos, a los equipos técnicos, ahí en el programa han encontrado los nombres de todos, seguramente los voy a retomar en el cierre, cuando hagamos el día sábado aquí, que los esperamos que estén a lo largo del Congreso, pero también en el cierre, que el cierre, me anticipo, va a tener una característica especial para muchos de los que somos de la carrera de arte, porque va a estar atravesado por un homenaje que surgió por parte de un grupo de profesores que fueron discípulos de uno de los profesores que inició los trabajos de la historia del cine y el análisis de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue titular de la Cátedra de Historia del Cine Latinoamericano y Argentino y análisis de crítica cinematográfica, y Héctor Cohen, junto con dos jóvenes investigadores, Fabio Fidanza y Nicolás Maceo, nos pidieron a muchísimos que habíamos trabajado con él, otros los conocíamos de otra manera, más afectivamente, emocionalmente, ellos decidieron hacer un libro de homenaje a Claudio España, donde creo que son alrededor de 30 personas que han escrito sobre diferentes críticas, analizando cómo lo había trabajado Claudio a lo largo de los diferentes años y qué llevaba desde el ámbito de la academia a esa transferencia a la comunidad como un crítico de diario. Y además también que algunos diéramos otras miradas sobre Claudio. Y ese va a ser el cierre del congreso, donde después están todos invitados a participar. Simplemente esto, dejando ahora a la decana, a la doctora Graciela Morgade, como responsable principal de que este congreso hoy se pueda hacer en este espacio. Gracias a todos. Bueno, buenos días. Es una enorme alegría estar en este momento, en este lugar, por muchos motivos. Cuando Ricardo presenta esa red que está sosteniendo a este congreso y lo hace de la manera tan exhaustiva y generosa, nombrando las diferentes instituciones, las diferentes instancias de la facultad y también de afuera de la facultad, creo que de lo que está hablando también de una manera en la praxis, que es de una manera de pensar a la universidad. Y ese es, tal vez, en esta distinción que a veces hacemos entre gestión y conducción, la dimensión de la conducción, que para el Paco Brondo, para la facultad, para todas las carreras, los institutos y cada una de las instancias que hacen a la facultad de filosofía y letras, nos estamos proponiendo. ¿Hacia dónde va la facultad de filosofía y letras? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el proyecto universitario que encarna? Creo que esta actividad, esta forma de presentarla, este programa que es tan denso, que tiene letras tan chiquita y que tendría que leer con más anteojos, con una cantidad de ponencias realmente impresionantes, están marcando una manera de entender a la universidad pública. Ponerse en diálogo, poner en diálogo campos, discutir temas de punta, lógicamente, discutirlos en tensión con la situación política, económica, cultural de nuestro país y de América Latina, tomar una posición respecto de la situación actual, nacional y local, eso forma parte de la universidad, el debate académico, el debate político, la confrontación de ideas es una manera de entender la universidad pública que sostenemos. Estamos en un momento complejo, muy difícil, también en una perspectiva difícil, hemos visto en muchos medios en este tiempo fuertes impugnaciones a las universidades nacionales, a la gratuidad, por ejemplo, a la calidad, a la necesidad de que existan universidades nacionales, y bueno, quiero decir que no solamente no compartimos esa lectura, sino que pensamos que forman parte de una mirada interesada en destruir una red, destruir instituciones que se han venido construyendo y que desde nuestro lugar político y académico vamos a defender de todas las formas que podamos. cuando digo defender, digo seguir trabajando lo que hacemos, seguir mostrando lo que hacemos, poniéndole palabra, poniéndolo en valor, mostrando nuestra producción, nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de interpelación de los problemas sociales que tiene nuestro país y también, por supuesto, pensando que el conocimiento que producimos sea cada vez más significativo socialmente. Y esa es la manera que creo que es la que tenemos de defender a la universidad pública. Por eso celebro que este cuarto, ¿no? Cuarto Congreso Internacional se pueda estar realizando. agradezco a todos los equipos que estuvieron trabajando, del Paco Urondo, de todas las instituciones que estuvieron también colaborando en el sector de trabajadores y trabajadoras no docentes que también estuvieron integrando este equipo que forma parte estructural de nuestra institución. y quiero también decirles que la Facultad de Filosofía y Letras, probablemente haya muchas personas que son de la Facultad y otras que no son, pero que sigue con sus puertas abiertas para alojar nuevos temas, nuevas demandas, nuevas organizaciones, nuevas formas organizativas que hagan, que esta Facultad, que este año cumple 120 años, efectivamente y como en algún lugar ya venimos anticipando, pueda celebrar sus 120 años mostrando su vigencia, mostrando que las humanidades y las ciencias sociales tienen mucho para decir, que forman también parte del desarrollo de los países que si bien a veces estamos relegadas, postergadas, sobre la lectura más hegemónica respecto de las ciencias, respecto de la investigación es evidente, y creo que este Congreso lo muestra, que las humanidades y las ciencias sociales no solamente forman parte inherente de cualquier proyecto político, de cualquier política pública de cualquier decisión que se tome en relación al bien común sino que también son una arena de conversación, de discusión, de producción que también está mirando para adelante, para el futuro, hacia donde queremos ir entonces, para cerrar, los invito, las invito a seguir pensando la universidad a seguir pensando la Facultad, a encontrarnos en noviembre, obviamente pero, y centralmente, a tener un muy buen cuarto Congreso Gracias 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 Y bueno, para cerrar, antes de que demos paso a la primera mesa a la primera gran mesa de apertura para debatir muchos de estos temas que mínimamente se han enunciado Yo quería, porque me olvidé, agradecer a algunos de los expositores que ya han llegado por lo que me enteré hace un rato, hay gente ya de San Juan que llegó que fueron los primeros, que vinieron muy temprano sé que hay también gente de España, gente de Brasil así que en nombre de ellos, quiero dar la bienvenida a todos y sobre todo que te viera, porque dije, cómo me olvidé he estado viendo la cara de que hoy están presentes muchos de los profesores de nuestra carrera de arte y ellos que formaron parte del equipo que nos hicieron pensar cuáles eran los temas posibles que propusieron esas mesas a partir de lo que vienen trabajando las clases o lo que han trabajado a partir de sus equipos de investigación es decir, esas figuras fundamentales que también para entender ese espacio porque cuando uno mire, cuando decía al comienzo a lo mejor debieron estar ocupando este lugar como presidencia alguno de esos nombres y que en este caso tiene que ver con la gestión de ser director porque hay en nuestra carrera, hay muchos que superan el lugar de la palabra profesor son maestros y yo también quiero dedicárselo a todos esos maestros que forman parte de la carrera de arte los miro tan solo para, porque si tuviera que usar sería a lo mejor injusto si me ha habido algunos, pero estoy mirándolos para decirles me encantan los maestros de la carrera de arte simplemente esto, hacemos unos 5 minutos para acomodarlos para la mesa que sigue que va a ser la primera gran mesa, como dije, la primera gran mesa en el sentido de apertura con la cual se va a debatir que los invito a todos, que es justamente Arte, Universidad, Patrimonio y Políticas Públicas, donde va a estar la decana, la doctora Graciela Morgades he visto que ya llegó el profesor Josami, rector de la U3 veo que acaba de llegar Sandra Tornucci, la rectora de la UNA y está la doctora Laura Malosetti Costa que es la responsable justamente del Instituto de Investigación Tarea sobre el valor patrimonial, más allá que cuando la presente Laura forma parte de, atraviesa toda la historia de los últimos años de la carrera de arte, así que bueno, pero eso lo voy a decir cuando me toque presentarla en este momento en el primer lugar de la exposición Tornucci. También lo voy a decir con el primer lugar de la imagen privada de la Sagrada Jure tanque en el primer lugar de la imagen no me rie hago Voy aquí Gracias.